Olivia Michelle Ramírez nació el 20 de marzo de 1941 en la ciudad de Colima, México, siendo hija de Rafael Michelle y de Leonor Ramírez. Estudió decoración de interiores, luego actuación por tres años en la Academia Cinematográfica de Andrés Soler y tres años más con el director de teatro Sekizano. En 1954, concursó en el certamen Miss México, que tuvo lugar el 13 de junio en el Auditorio de Televicentro, mismo en el que logró clasificar entre las diez semifinalistas. Sin embargo, no logró ganar, pues perdió ante María Elvira Castillo Olvera, quien se coronó como la señorita México de ese año y representó al mismo país en la tercera edición del certamen Miss Universo, el cual Castillo no logró ganar, pues perdió ante Miriam Stevenson, coronada como la Miss Universo 1954. A pesar de esta derrota, la suerte le llegaría a Michelle el mismo año, ya que comenzó las grabaciones de su primera película, la cual se tituló Y mañana serán mujeres, estrenada en 1955 y que marcó su debut como actriz. Lo mío fue bien triste. No hubo una palabra. Una promesa. Nada. Su carrera dio inicio en los dos últimos años de la época de oro del cine mexicano, época en la que se le sumaron las cintas La Sospechosa, El Diablo a Caballo y Juventud Desenfrenada a su filmografía. Esta última continuó a finales de los 50, con los filmes Maratón de Baile, La Rebelión de los Adolescentes y Manicomio. Tengo que matar los microbios. Millones de microbios. Unas grandes como moscas. Los 60 fueron clave en su carrera, dado a que fue la década en que gozó de mayor exposición en el cine, con películas como Las Hermanas Carambazo, Puños de Roca, En Cada Feria un Amor, Las Cosas Prohibidas, Cazadores de Asesinos, Camino de la Horca, Torero por un Día, La Sombra de los Hijos, El Mundo de las Drogas, Museo del Horror, Historia de un Canalla y La Juventud se Impone. Siempre he sabido lo que quiero. Esta vez no. En primer lugar soy más vieja que usted. Dos o tres años. ¿Qué importa? Además de su éxito en la pantalla grande, en 1960 hizo su debut en la televisión, interviniendo en la telenovela El Otro. De este tipo de formato televisivo se le sumaron otros seis melodramas más, que fueron Amor Sublime, Cruz de Amor, la telenovela venezolana realizada en colaboración con México La Satánica, La Familia, El Amor Tiene Cara de Mujer y Mis Tres Amores. La primera actriz, Magda Luzbá, en Mis Tres Amores, original de Alfredo Migri y adaptación de Ramón Sosano. Y Anitta Blas, Julio Lucet, Olivia Michel, Cristina Moreno. Fuera de las cámaras, en teatro participó en obras como La Mandrágora, de 1956, que además fue su debut en las tablas y Asesinatos sin Crimen de 1959. Luego de retirarse como actriz a partir de 1971, empezó a desempeñarse como guionista de cine y teatro a inicios de los años 80, destacando en esta nueva ocupación principalmente por la película Mexicano Tú Puedes, de 1985, misma que fue inscrita y nominada a un Golden Prize en la entrega número 14 del Festival Internacional de Cine de Moscú, así también como nominada a dos arieles de plata en 1985, uno en la categoría a mejor argumento original y el otro a mejor guión cinematográfico. El mismo filme logró ganar dos diosas de plata de pésime en 1985, una a mejor película y la otra a mejor actriz otorgada a Carmen Salinas. Es que para vivir en México hay que tener muchos... para salir adelante. Hablando un poco sobre lo que se conoce de su vida personal, en 1959 se casó con el guionista y director argentino José María Fernández Unzaín, con quien en 1962 procreó un hijo, José María Fernández Michel, conocido como El Pirru. Ambos no permanecieron juntos y en fecha desconocida se divorciaron. Alejada del mundo artístico, fue dueña de La Telaraña, una tienda de ropa que se ubicaba en San Ángel, Ciudad de México. Fue suegra de la actriz Mariana Levy del 2000 hasta que ésta falleció en 2005 y de la cantante Ana Bárbara de 2006 a 2010, esto fue debido a que ambas fueron esposas de su hijo José María. El 24 de abril de 2020, surgió una polémica en torno a su vida, luego de que su ex colega de trabajo, Carmen Salinas, publicara una foto con ella en su Twitter oficial y debajo escribiera que su hijo, El Pirru, la había metido al asilo casa del actor Mario Moreno, después de que vendiera la residencia donde ella vivía. Esta historia en realidad ya había sido contada el 29 de junio de 2015 por un hombre llamado Ángel López, pero de una manera diferente, ya que ésta relataba que había sido internada en la casa de descanso casa del actor Mario Moreno debido a su estado de salud y porque ya no podía vivir sola. Lo anterior fue confirmado por Chantal Andere, quien dijo Oli es una persona muy querida en nuestra casa, la adoramos, mi madre lleva una excelente relación con ella desde siempre, y sí, está en un lugar muy bien atendida, ella sufre de mareos y ya no podía vivir sola. La actriz Norma Lazareno, quien era vecina de Olivia, comentó lo siguiente Hace unos días se cayó en el baño, y ahí estuvo horas, hasta el día siguiente que la mujer que trabajaba con ella la encontró y la ayudó a levantarse. A partir de ahí su salud se agravó. Fui a visitarla en el lugar donde se encuentra, y está muy bien atendida. ¿Cómo es la convivencia en esta casa? Soy una viejita feliz. Es eso. Me encanta estar aquí, es como mi casa. Es tu casa. Estoy contenta. Sí. Actualmente, Michelle sigue viviendo sus años de retiro en ese asilo, llamado la casa del actor Mario Moreno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.